¡Cree en ti de una vez por todas, carajo, mierda! I believe in you. Claro, basta de chachara. Bueno, dicen que la indignación aparece cuando tenemos un sistema de creencias que creemos que es intocable y que nadie en su lógica, de la lógica, debería quebrar ese sistema de creencias. Entonces, como vemos que el de al lado lo hace, nos indignamos. Y de la indignación al enojo, al resentimiento, hay un pasito, ¿no? En algunos casos pasa mucho más rápido, en otros casos es como que la indignación queda ahí dando vuelta. Y lamentablemente, en algunos casos, uno necesita una cuota de indignación diaria. A veces, hay seres que no tienen de qué enojarse, pero igual encuentran la forma de indignarse, porque ya tienen incorporado ese sentimiento como parte de sus vidas. Encuentran capaz en la indignación hasta una posibilidad de mendigar cariño, porque hoy está lleno de... Yo recién acabo de poner en mi Instagram, no soy un basurero emocional, ¿no? Y esto lo digo con amor y con cariño. ¿Por qué digo esto? Porque realmente nosotros como seres vivos, de tiempo físico limitado, sobre todo en esta experiencia, no podemos escuchar toda la vida de todas las personas. Es decir, no hay forma de poder atender. Entonces vos decís, ¿y de qué manera ayudás? De esta, esta acá, que estamos mirando dos cámaras ahora y le metemos cuatro horas todos los días con Fernanda y a la noche nos quedamos hasta altas horas informándonos, leyendo, buscando testimonios y observando sobre todo lo que pasa, porque lo que no hay que perder es la observación, porque todo eso que te dicen tenés que cruzarlo con lo que vos ves. Esa es la manera que tenemos de ayuda nosotros básicamente, ¿no? Imagínate si a todo esto le agregamos las cuotas de pedido de auxilio sentimental de mucha gente que a veces simplemente nos utiliza de basurero emocional. Es decir, acá está, ya te lo dije, me tenía que descargar. Bueno, a mí eso no me enoja porque yo también en algún momento lo he hecho, pero claro, todos vamos aprendiendo a saber qué es lo que va y qué es lo que no va y sobre todo qué es lo que da resultado, porque a veces el cambio que necesitamos no tiene nada que ver con el soltar la porquería. Vos soltás la porquería y tenés que ponerte a hacer, ¿no? Bien. Hoy parecería ser un día un tanto distinto, no sé cuánto de verdad habrá en todo eso, yo me estoy poniendo a averiguar. En el Reino Unido, ya lo dijimos ayer, evidentemente Boris Johnson por varias circunstancias han levantado todas las restricciones, inclusive no van a exigir ni siquiera el toallo, le iba a decir otra cosa, iba a decir la toallita femenina, el trapo sucio en la boca, no lo va a exigir, por varias cosas esta, ¿no? La primera yo creo que lo han pescado a Boris, como lo pescaron acá a Alberto Fernández, lo pescaron haciendo caravana mientras él con el dedito señalaba el resto. Vos imaginate cuando te piden algún pase, le decís, acá tenés, y le mostraré la foto del presidente, mete a caravana. A ver si no se siente un boludo el tipo que te está exigiendo el pase porque está formando parte de una gran mentira. Pero bueno, es una estrategia emocional esa. En el Reino Unido pasó más o menos lo mismo, lo engancharon a Boris, y entonces allá en Europa es un poco más duro que acá, allá directamente la gente con un bochorno de esto te pide la renuncia, y es mucho más difícil de zafar porque hay un tanto más de institucionalidad. Ahora bien, como lo hemos dicho también ayer, muchos países van a empezar a aflojar con las medidas y las restricciones, no porque los hayan pescado haciendo cosas que no son las que proponían, porque eso pasó en todo el mundo, y acá en la Argentina pasó un montón de tiempo, y en Reino Unido también, es porque simplemente pierden la autoridad. Vos imaginate un político que tenga toda la guita del mundo y dé una orden y nadie la responda. Es decir, la gente le quita la entidad, entiende que el ADN del gobierno es el control, y entonces en base a eso dice, yo no te voy a dar autoridad, así que hacé la ley que quiera, poné la medida que quiera y poné la medida que quiera, yo voy a hacer la mía, yo y todos los míos. Bien. Ahora, recién antes de llegar acá, leí un mensaje. Y acá me quiero meter un poco en el enojo, que es un sentimiento este que muchos seres han encontrado como parte de sus días de vida. Necesitan la cuota de enojo, ¿no? Porque ya está, porque lo asumieron, y es como el tapabocas, digamos. Poné que mañana digan, che, esto se, como pasó en su tiempo en Buenos Aires, ¿el gobierno te dice que no hace falta? Va a haber mucha gente que lo va a seguir usando. Lo va a seguir usando porque cuando hay medidas que se adoptan en conjunto, no son tan fáciles de desaparecer. Además, tenemos que hablar en serio y contarte, como ya te lo hemos contado en otra oportunidad, que hay muchos seres humanos que han encontrado en este momento y en esta pandemia la oportunidad de estar al mismo nivel que el de al lado. O sea, les hizo bien, les vino bárbaro. Porque a través de la envidia y el resentimiento están en el mismo nivel que el de al lado. El de al lado no puede hacer nada, ellos nunca lo hicieron, entonces ahora están iguales, ¿no? Y encuentran en ese cuidado extremo en la militancia, en el ojito, ojo, no salí, o sea, encuentran ahí una posibilidad de igualdad al lado. Vos imaginate un tipo antisocial, qué sé yo, un resentido de la vida que encontró en las medidas del gobierno la oportunidad de decir, ah, viste, ahora estoy como vos, el sueño de cualquier socialista, la igualdad hacia abajo. Entonces van a seguir militando esto y va a haber señales físicas que van a indicar que esa persona se siente cómoda con todo eso. Uno es el tapabocas. El tapabocas es un signo de militancia para que esto no se acabe nunca, o sea que lo podemos ver empíricamente, no te voy a citar ningún artículo científico. O sea, no sirve para nada. Así como lo usamos nosotros del tipo que no sirve para nada. Esa es la realidad. Tendrá otro uso en otro momento con distintas cualidades, te lo creo, pero así como lo usamos no sirve para nada, es simbólico. Esto quiere decir no hables, no existís, te quito la identidad. Te corto la comunicación, no te veo la risa, no te veo los gestos. Bien. Sacando eso, que va a pasar, porque después va a aparecer el enojo y la indignación de aquellos seres que dicen, viste, ahora que nadie exige nada, lo siguen usando igual. Claro, esto va a pasar. Esto va a pasar que va a haber gente que se va a seguir rociando en alcohol y va a pasar que va a haber gente que va a tener este tipo de comportamientos que no tienen nada que ver ni con el sentido común, ni con la medicina, ni absolutamente con nada. Y eso también va a ser el motivo de enojo para muchos, porque ellos van a estar bien, ellos no van a usar nada, van a estar tranquilos, estarán contentos por la batalla de todo este tiempo, pero igual se enojarán porque el de al lado va y se sopa, porque el de al lado usa el barbijo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy recibió un mensaje, decía, hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Vas a hablar del tema del pase sanitario en Córdoba para bares, actividades deportivas como natatorio, gimnasio? Empieza a regir mañana y me abruma un poco la situación, aunque quizás sea como decís, más el miedo que quieren instaurar que otra cosa. Espero que solo sea un tema de medios más que la realidad que vivimos. Yo digo, ¿cuál es la función de este mensaje? Con el respeto, se lo digo porque estos son miles, yo agarro uno acá porque fue el que viví esta mañana, después son miles así. Marco, ¿vas a hablar de esto? Yo hablo, ¿y qué hago hablando? Si el problema lo tenés que solucionar vos, yo vivo en Esperanza y si vos me escribís de Córdoba, este anuncio fue en Córdoba. ¿Qué vas a lograr con que Marcos Capes diga algo? Porque en realidad Marcos Capes desde acá no va a cambiar nada, a lo mejor te alivian un poco la carga emocional porque digo cosas que vos compartís y como le digo a los cuatro vientos y por ahí tenemos gente que nos escucha, eso te ayuda emocionalmente, pero en realidad no puedo hacer nada. Tangiblemente no puedo hacer nada, lo que tenés que hacer sos vos. Y con respecto a esto, yo les hablo de en serio, a ver, a ver, vamos a ponernos humanos, seres humanos y vamos a dejar de dejarnos llevar por la tapa de la voz del interior, ya que estamos hablando de Córdoba. ¿Ustedes se creen que esto es aplicable? ¿Ustedes se creen que esto se puede aplicar? No se aplicó en Europa con toda la tecnología que existe donde no se puede controlar por completo y ahora algunos gobiernos se están soltando porque van a quedar en evidencias de que en realidad las cosas se cumplen cuando la gente obedece porque ellos no tienen los medios para hacerlas cumplir. Les falta recurso, no han podido hacerlo en países desarrollados por completo. Claro, habrá gente que obedeció, gente que lo hizo, gente que le pidieron y gente que no le pidieron. Habrá gimnasios que van a pedir otros que no. Ayer me mandaban un testimonio de gente que fue al norte de la Argentina en un restaurante le pidieron el pase. ¿Sabés lo que hicieron? Le dijo, no, nos vamos, mirá que somos seis y nos vamos a ir y te vas a perder la venta. Y el tipo que los atendía en el bar le mendigaba, pero no hay uno que tenga un carnecito aunque sea, ya con ese ya pasamos. Bueno, y en Europa saben cómo pasa, vos vas a los boliches, está el matón ahí afuera. Esto me lo contaba ayer Javier. Y dice, el matón, ¿tiene pase? No, no tengo. Ah, bueno, usted tiene un certificado médico entonces. No, no tengo certificado médico. Usted tiene un certificado médico, le dice el guardia. O sea, el guardia, y cuando la gente le dice, sí, bueno, pase. O sea, a ver, gente, por eso digo que este tipo de situaciones uno las mide cuando va a vivir la vida, cuando deja de llevarse por lo mediático y va a comprobar empíricamente que las cosas es de una manera o es de otra. ¿Bien? Entonces, yo que conozco al pueblo cordobés porque amo Córdoba y creo que de esa provincia van a pasar cosas interesantes, yo veo inaplicable estos anuncios. El tema es que el gobierno sabe muy bien que anuncia este tipo de cosas y tenés un porcentaje de gente que ante el miedo a renegar y plantarse porque no tienen energía vital destinada a eso, ni espiritual, van a tomar una decisión contra su voluntad. Eso lo saben muy bien. Se vence el producto y hay que consumirlo básicamente, ¿no? Es eso. Es lo que pasó acá. ¿Cuánta gente por vacaciones, por todo fue? Era tan arrepentido y mucho con experiencias horribles, físicas y demás. Bueno, en definitiva, es todo cada vez más marrachoso, queda en evidencia y no sé a dónde se van a meter las personas que han militado todo esto, que obviamente se les está yendo el capital más preciado que tiene cualquier ser humano que es la credibilidad. Y me voy a ir para cerrar todo esto porque yo no puedo dejar de sentir que se vienen tiempos buenos, al menos para los que hemos decidido estar de este lado. Ojalá para el resto también, aunque tengo mis dudas porque el nuevo paradigma indica de que los logros sociales no son tan compartibles como en otros momentos de la historia. prácticamente no se comparten. Me voy a ir al Salmo 36, el triunfo del bueno, fracaso del malvado. Después te voy a contar quién me mandó esto y en qué momento me lo mandó. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establecete en la tierra y mantente fiel a Dios, entrégate y entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. y así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente que actúe, no te enojes. Por causa de los que prosperan, ni te enojes por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos en tu vida. Dentro de poco no habrá malvados. podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Un fragmento de la Biblia para comprobar un poco esto que está ligado de alguna manera al enojo. Qué lindo. Esto me lo pasó Carlito, Carlito Chaza. Estamos mendigando un microliterario y en el momento que me pasó esto dice, me da que te comparto acá, está muy bueno. Digo, mira qué bueno que llega en el momento justo. Él lo lee y le hacen bosta a los libros de la camioneta. Le rompieron, le robaron y no se enojo. Es que no tiene ningún sentido el enojo y miren, con esto voy a cerrar y esto me encanta porque en el cambio del paradigma y en el crecimiento de los seres vivos que estamos teniendo en el presente hay cosas que se van mejorando. A mí personalmente me invitan a todas las manifestaciones habidas y por haber y en muchas de ellas les pregunto cómo se va a dar. Y muchos dicen no vamos a ir a protestar que toque que yo, bueno, no voy. Pero no voy no voy si es con son de carencia. Voy si es con son de ejercicio de libertad y de buena onda como hacen algunas manifestaciones en Europa. ¿Por qué? Porque el son de protesta te enoja y el son de gratitud vos vas a una manifestación a tomarte un trago a pasarla bien con el al lado a bailar eso sí me prendo en eso me prendo porque donde no hay enojo el poder del mal no se puede alimentar. Esta explicación ya le he dado una torta de veces al aire en editoriales ha sido respuesta a invitaciones que ha recibido y gloria a Dios que las manifestaciones que se están llevando adelante ahora en Rosario y en Buenos Aires que son cada vez más grandes tienen ese motivo final terminan con una fiesta terminan con seres vivos disfrutando de la vida y ejerciendo la libertad que no se pide señores dejemos de mendigar lo que Dios nos ha dado si Dios nos dio libertad ¿qué tenemos que ir a mendigarle a un político sin poder sometido a las órdenes supranacionales totalmente frustrado resentido y encima ahora hablan y nadie los escucha pobre gente digna de toda la oración de cualquier alma que tenga gana de elevar una plegaria no hay que enojarse no tiene ningún sentido y este es un mensaje también que va a los reenviadores masivos que se encargan de reenviar noticias malas porque creen que se enteran primero y van a ir a socorrer al resto anunciándoles que se viene el mal está bueno que nos vayamos preparando está bueno que entendamos y crucemos la información y podamos ir viviendo el presente de una manera a la cual nuestro espíritu y nuestro raciocinio se unen para poder entenderlo está genial pero ojo con repartir enojo porque ¿qué ser de buen corazón se va a alimentar de un enojo? ninguno los seres del mal y esa es la nafta que luego utilizan en tu contra entonces cuando ayer nos llegaba 85.000 veces este proyecto de ley de inoculación que dicho sea de paso si lo hubiesen querido poner en el calendario ya lo hubiesen puesto porque no depende de una ley en Argentina esto les aviso también para que lo sepan en Argentina depende de que haya una aprobación real y no una autorización de emergencia y como no la hay y el inóculo es un fracaso es el peor mamarracho científico de la historia de la humanidad el inóculo este eso es muy difícil que pase y si pasa que pase como dijo el sacerdote este quien es Kicillof bueno ese es el temor del político que alguien se plante y diga y quien es Alberto Fernández que diga lo que quiera ponerle ahí que quiera Alberto vení a buscarme vení a buscarme vos con todos los militares que vas a hacer si tenés los recursos finitos mal pagos y los mandás a un lado y te quedás sin en el otro o sea no lo pueden hacer no deja de ser coacción mediática a través de los medios de estrategias psicológicas y de ingeniería social entonces si vos te enojaste perdiste el que se enoja pierde y te han dicho este que dice que se enoja pierde bueno ahí está entonces en buena hora que empiezan a pasar cosas distintas y habrá seres que tampoco van a salir del enojo como te lo decía antes porque necesitan la cuota de frustración e indignación diaria si no hay ninguna noticia mala la van a ir a buscar porque encontraron una forma de vivir en este tiempo a través de eso ¿bien? entonces este yo ya no veo la hora de ni siquiera volver a tocar estos temas en más dicho sea de paso estamos de alguna manera tratando de irnos más para la parte espiritual y demás lo estamos de a poquito intentando llevar o inclusive hasta emocional porque de acá salimos físicamente emocionalmente y sobre todo espiritualmente que haya mucha gente que no entienda lo que pasa tiene que ver a eso tiene que ver que la matriz te ha hecho creer que no hay espíritu y que tenés que separarlo y que si le das bolilla sos un retrógrado y que si te vas a meditar sos un loquito bueno las consecuencias están a la vista gente que no puede conectarse con la esencia no deja más que no hace más que repetir mensajes dados y se equivocan porque son titireteados desde arriba señores no hay que enojarse hay que intentar no enojarse no se puede evitar todo el tiempo el enojo jesucristo se enojó nosotros nos enojamos no nos vamos a enojar en algún momento ahora enojarse por lo mismo de siempre ahí sí que hay que hacer un huevón señores bienvenidos a la mañana de la radio este espacio se llama fresh une a miles y miles de esperanzas a distintas provincias argentinas a gente que está en otros países y nos elige a través de internet y de otros mundos que están por ahí vagando ayer me preguntaba los chicos de Infusiva TV en Uruguay che Marco ¿recibiste alguna vez algún contacto interplanetario? no, no recibí ¿viste alguna vez alguna nave? un par de veces sí, calculo que habrán sido naves pero la cantidad de gente con la cual hablo que tiene este tipo de experiencias son un montonazo entre los que tienen experiencias viste que ven seres extraterrestres a priori entre los astrólogos que se me están uniendo como una cosa loca o sea la cantidad de astrólogos con los cuales estoy hablando es tremenda que se acercan es como que hay flujos así energéticos y se van poniendo de moda este tema o gente así que que vibra de una manilla y se acerca y escribe y da testimonio y hablamos lindo está bueno yo a la astrología nunca le di mucha bolilla pero es interesante tenerla ahí como una herramienta no de limitación que no sirva para limitarte para decir uy mirá el astro este movió así entonces se viene el caos y no hacer nada porque total el astro ya te lo dijo eso sería una pavada pero si podemos tener como una herramienta quizás para tratar de hacer algo con ese mensaje que llega señores supremo gracias por esta vida en abundancia esperemos que no sea en vano y por eso hacemos lo que hacemos porque todo esto las acciones los momentos tienen que valer vida a cambio de la vida entonces damos la vida y generamos estos momentos y bueno y si hace bien mejor y si no hace bien no importa continuamos haciendo lo que nuestro corazón y nuestro espíritu manda y demanda soy Marcos Capés es un gustazo enorme tenerlos a todos escuchando los que eligen los que se van prendiendo y Fernanda tiene ahora alma fuerte con ese vos y si sos vos al mundo salvarás bienvenido dale suba vamos che porque dejar